En ningún momento se aceptó o reconoció el haber hostigado, dejado o maltratado a ninguna mujer. Se estremece el municipio de Guaynabo y el PNP. Alcalde hace caso omiso a petición de renuncia pública realizada por el gobernador Ricardo Rosselló, quien ahora exige la intervención de justicia. Pese a escándalo sexual, Héctor Onil se aferra a la alcaldía. Lo que comenzó como una investigación exclusiva de Telenoticias ha sacudido al país. El poderoso alcalde de Guaynabo, Héctor Onil, está en una encrucijada que podría echar por la borda su extensa carrera política. El Ejecutivo Municipal no renunció a su puesto a pesar de que su jefe político, Ricardo Rosselló, lo solicitó. Y hace poco más de una hora ordenó la intervención del Departamento de Justicia. Así es, pero eso no es todo. Telenoticias obtuvo hoy en exclusiva un documento en el que la víctima desmintió haber expresado que no existe controversia con el alcalde. Tenemos una amplia cobertura en equipo. Comenzamos con las expresiones de Onil desmintiendo las imputaciones. Héctor Onil cumplió con el plazo que le impuso el gobernador Ricardo Rosselló desde la oficina de sus abogados. Los asuntos resueltos por acuerdo confidencial dieron por temer a las controversias y en ningún momento se aceptó o reconoció el haber hostigado, vejado o maltratado a ninguna mujer. Pero ni Onil ni su abogado contestaron si en efecto agredió y hostigó sexualmente a una mujer policía de Guaynabo, amparándose en la confidencialidad del acuerdo. No debe, no debe, no debe, eso es lo que, esa es la premisa, esa es la premisa de la pregunta. La pregunta es, ante eso, no debe dar él respuestas convincentes, satisfactorias para todo el pueblo. Ahí lo tuvo esta mañana diciéndole, contestando cada una de ellas en la forma más clara posible. Minutos después, el gobernador Rosselló le pidió por escrito al caudillo de Guaynabo, ya en su quinto término al poder, que renunciara a la alcaldía y a las posiciones de liderato en el PNP, porque su respuesta no le satisfizo. El alcalde no estuvo en su casa para contestar si acatará la determinación de su jefe político y guardó silencio cuando le cuestionamos más temprano. Pero el día ya había comenzado intenso cuando Telenoticias reveló que la víctima en este caso rechazó bajo juramento unas expresiones en las que le atribuyen haber dicho que no existe controversia o reclamación con el señor alcalde de Guaynabo. En el documento que publicó en exclusiva a Telenoticias, la agente dijo bajo juramento que no las realizó ni las autorizó y reaccionó indignada cuando se enteró de ellas. Luego resultó que las hizo su abogado Roberto Alonso, quien reconoció que él las dictó en el mejor interés de su clienta, quien recibió 300 mil dólares como parte del acuerdo al que llegó con O'Neill, quien rechazó que hubiera dinero público. No hubo ninguna transacción económica con el gobierno municipal de Guaynabo por las alegaciones que se han divulgado. El municipio no ha pagado un solo centavo para transigir nada relacionado con esas alegaciones. El presidente del Partido Popular Democrático en Guaynabo negó ser parte de alguna campaña política en contra de O'Neill y mucho menos haber influenciado a la víctima a que hiciera sus denuncias contra el Ejecutivo Municipal, pero solicitó una investigación contra el funcionario en todos los ámbitos gubernamentales. Calister Toro tiene los detalles. Flanqueado por un grupo de féminas y la presidenta de las Mujeres Populares, el líder de la Pava en Guaynabo exigió una pesquisa contra los actos que implican a Héctor O'Neill. El tiempo me dio la razón. Tiene que renunciar. El requerimiento fue directo a la secretaria del Departamento de Justicia y ex procuradora de las Mujeres, a Iliana Aymad Ríos, actual procuradora, al panel de fiscal independiente y a la directora ejecutiva de la Oficina de Ética Gubernamental. Si yo no tengo que ver nada con nadie o con nada, ¿por qué yo tengo que dar dinero para callar a qué? O'Neill adjudicó los hechos a una presunta campaña de adversarios en su contra, lo que fue desmentido por el Popular. Yo no vuelvo a aspirar a la alcaldía de Buenaventura. Yo no estoy aquí para sacar ventajería política. Vicenç a su vez requirió al gobernador que convoque una reunión con la jefatura del PNP en busca de la expulsión del alcalde. Mañana voy a someter, estaremos sometiendo una resolución exigiendo la renuncia del alcalde de Guaynabo, esto lo mismo. Distanciéndose de cualquier vínculo que pueda implicarlo, en este caso el presidente del Partido Popular Democrático en el municipio de Guaynabo fue enfático al decir que no conoce a la víctima. De igual manera hizo un recuento de otros casos en donde ha estado involucrado el aún alcalde del municipio. Se transó también otra demanda de obligamiento sexual, pero esa demanda pasó por la legislatura municipal y tenía que ver con otra mujer policía. Por su parte, el presidente general de la Pava, mediante comunicación escrita, señaló El alcalde a quien estimo debió proteger en primer orden a la empleada municipal, a su familia y al municipio. El gobernador, aunque solicita la renuncia del alcalde, tanto en las posiciones políticas como electivas, tiene el deber de referir el asunto a las autoridades pertinentes. Yo sé lo que es ser linchado públicamente por razones políticas. La secretaria de Justicia, Wanda Vásquez, quien utilizó su posición como procuradora de la mujer para politiquear, ha mantenido un silencio sepulcral en este asunto. Pero, ¿acaso la justicia es diferente de acuerdo al color del partido? El primer ejecutivo de nuestro pueblo es un acosador que no respeta la ética y la moral del servicio público. Para Telenoticias, Cali Esther Toro. Bueno, gracias Cali. Yo me encuentro ahora con Jay para un análisis sobre todo este escándalo. No tan solo habló Esther O'Neill, Jay, sino también que la joven involucrada en este caso desmintió a su abogado que hay detrás de todo esto. Y de hecho lo desmiente tanto, Marjorie, que creo que debe quedar claro algo. Hoy el abogado dice que fue que él la contactó para que la dejaran en paz y que si ella la autorizaba a hacer unas expresiones a ese sentido. Eso no ocurrió. Licenciado, no ocurrió y usted lo sabe. Usted sabe que en ningún momento ella ni lo autorizó a que hiciera expresiones para que la dejaran tranquila, ni tampoco lo autorizó a usted a nada, licenciado. Para que a nada en cuanto a esto de decir que todo estaba bien entre ella y el alcalde. Usted sabe, licenciado, que usted no está diciendo la verdad. Y usted lo sabe. Y yo sé por qué lo sabe. Y así lo declaré y así lo he dicho públicamente. Usted ayer no tuvo, no solo, no logró el acuerdo de ella ni el ok. De hecho, para lo único que usted consiguió, el permiso de ella fue para que usted le diera el número de teléfono a alguien del Departamento de Justicia, que todavía estoy esperando, cuál es la relación entre usted y Mariana Cobián del Departamento de Justicia y cuál fue la conversación entre ustedes dos anoche. Yo estoy esperando, licenciado, y estoy esperando que la Secretaría de Justicia explique cuál fue la conversación entre su subalterna y el abogado de la otra parte, porque que yo sepa no había querella y por tanto no podían investigar. Dijo la Secretaría de Justicia, que ahora es la que está a cargo de una investigación que está en total entredicho, porque el gobernador le dice a ella que ella sea la que investigue, pero ella había dicho anteriormente que no podía investigar porque no había querella. Y no solo eso, sino que había una conversación entre la subalterna, Mariana Cobián, subalterna, y el licenciado abogado que ayer emitió la comunicación falsa, fatula y fraudulenta. Entonces yo me pregunto de nuevo cómo es que vamos a poner a investigar a la Secretaría de Justicia, cuya subalterna ayer estaba dialogando con el abogado que emitió una declaración falsa y que no le autorizaron y que hoy cuando se justifica dice, no, no, es que yo le pedí permiso a ella para decir que no la molestaran y que no la llamaron y que no hacían expresiones públicas y ella dice que eso es falso. Así que gobernador, usted puso a investigar al cabro, a ver a las lechugas. Y eso es lo que está pasando aquí. Y gobernador, usted lo sabe, me consta que lo sabe y desde esta mañana lo sabe. Así que poner a la Secretaría de Justicia a investigar esto, que usted sabe que es íntima amiga de Tomás Rivera Chatz y que él es íntima amigo de Héctor O'Neill y que de hecho Héctor O'Neill tiene contratos con el abogado de la muchacha, de la policía. Y no solo eso, que Tomás Rivera Chatz tiene oficinas en el edificio del licenciado que es abogado de ella. O sea, mire qué casualidad que ayer a las 9 de la noche el abogado de la mujer policía viene y publica un comunicado fatulo que le tira la toalla a Héctor O'Neill y ella tiene la valentía de hacer una declaración jurada desmintiéndolo. Yo creo que el país le tiene una deuda a esta joven y nosotros, los medios de comunicación, no podemos bajar la presión porque cuando le bajaron la presión, Héctor O'Neill estaba riéndose y haciendo acuerdos. Y tengo que decir algo más y termino y me disculpan por el minuto adicional en el que estoy cogiendo. Señor gobernador, usted sabe que si pone el cabro a ver a la lechuga aquí nada va a pasar y usted quede en entredicho. Estamos empezando la semana de la mujer. Yo presumo que usted va a ejercer las presiones debidas porque usted sabe que este no es el único caso, que hay varios casos más y que no es uno ni son dos. Lo único que tiene que hacer el gobernador hoy, lo único que tiene que hacer él es pedir un supina al Equal Employment Opportunity Commission y ahí leer los informes que están allí, las declaraciones juradas que están allí y no tiene que hacer más nada. Todo lo demás es excusa. Todo lo demás es dilatar el proceso. Lo único que tiene que hacer es buscar esos expedientes que están allí. Gobernador, hágalo. Si de verdad usted tiene un compromiso en este caso. Es lo único que tiene que hacer. Ir y pedir esos documentos. El resto es bien fácil. Adelante. Bueno, y tras pedir la renuncia al Ejecutivo Municipal, como han escuchado el gobernador de Nuevo Departamento de Justicia, que investigue los señalamientos que rodean la querella de hostigamiento sexual contra Héctor O'Neill, Silvia Verónica Camacho desde San Juan, con nueva información. Silvia, ¿qué pasó que ahora Justicia sí puede investigar el caso? Precisamente esa es la pregunta que muchos se hacen y ahora más que el gobernador solicitó oficialmente al Departamento de Justicia que investigue el caso, las circunstancias en las que se dieron este acuerdo entre las partes y de dónde provino el dinero para pagarle a una de las partes. Nos acompaña el exsecretario de Justicia, el licenciado Antonio Zagardía. Gracias por estar con nosotros. ¿Puede el Departamento de Justicia investigar este caso sin referido o sin querella? Sí, lo puede hacer, porque el referido lo está haciendo el gobernador. Inclusive, Justicia no necesita una querella para realizar cualquier tipo de investigación. Le hago la pregunta porque durante esta semana la Secretaría de Justicia indicó que sin querella y sin referido, ella no podía iniciar una investigación. Bueno, yo discrepo de la amiga Wanda Vásquez, sí podía. Yo cuando comencé la investigación contra Edgar Santana no recibí ninguna querella, simplemente una información que el gobernador me dio en fortaleza y se comenzó la investigación. Aparte de que se investiguen los señalamientos del caso en sí de hostigamiento sexual, el gobernador también pide que se investigue las circunstancias en las que se dio este acuerdo. ¿Este acuerdo es federal, es confidencial? ¿Puede Justicia investigar sobre esto y de dónde provienen los fondos, aun cuando el alcalde alega que no son públicos? Mira, aquí se tiene que investigar si hubo o no comisión de delito. ¿De dónde salieron los fondos que alegadamente se utilizaron? Como hubo un acuerdo confidencial, va a tener justicia, que lo más probable es ir a la Corte, a lo mejor al Tribunal Federal, porque esto es una agencia federal, para que ese acuerdo sea notificado al Departamento de Justicia de manera confidencial, para que Justicia entonces pase el juicio sobre todo esto. El país necesita que este tipo de asuntos se investigue para evitar las especulaciones. Si tú ves las redes sociales, la gente está especulando en las redes sociales. Y aunque los fondos no sean públicos, el alcalde debe indicar también de dónde provino el dinero. Bueno, el alcalde ha hecho unas expresiones públicas hoy, que son fondos privados, compete a las agencias de ley y orden pasar juicios sobre esas expresiones del alcalde. Bueno, muchas gracias al licenciado Antonio Zagardía. Debemos indicar que en este comunicado, el gobernador también indicó que de los hallazgos de esta investigación sean referidos al panel del fiscal especial independiente. Es la información que tenemos en directo. Ahora regresamos a los estudios. Gracias, Silvia. Y la comisionada residente, Jennifer González, canceló sorpresivamente una conferencia de prensa que había citado esta mañana. Y más tarde emitió declaraciones escritas para también solicitar la renuncia a Héctor O'Neill. Pero, ¿qué opina la gente? Veamos lo que comentaron sobre la petición de renuncia al alcalde. Voy a decir la verdad, alcalde como ese, errores cometemos todos, ¿verdad? O sea, que no favorece que Rosselló le haya pedido a esta altura la renuncia a O'Neill. Por ahora no. Tiene que esperar que él hable con todo lo que tiene que hablar primero. Bueno, así a los locos no... ¿Me entiende? Tiene que esperar que se exprese, que tenga su tiempo. Que para mí no debe renunciar. Porque... Él es buena alcalde y no se le ha aprobado nada. Por lo menos tiene que explicar. Entiendo que debe de explicar. No vamos a pedir la renuncia porque el niño ha sido acusado, pero sí, tiene que explicar. Yo entiendo que sí, porque la situación ya no es la primera vez, va varias veces y de verdad que... que ellos tienen que ser ejemplos. Él debe de entonces quitarse y darle otra oportunidad a otras personas. Es una acusación tan fuerte como esa que están haciendo y él es una persona que es un servidor público. Realmente debe de renunciar. Porque es un cargo muy importante y realmente es una acusación muy fuerte. Solamente voy a decir que eso mancha mucho su imagen. Nada más que decir. Y también queremos saber tu opinión. ¿Debe Héctor O'Neill hacerle caso a su jefe político y renunciar? Sí o no. Accede a telemundopr.com. Los resultados los conoceremos a las 10 en Telenoticias. Y este escándalo fue revelado hace ocho meses en Telenoticias tras una investigación de la compañera Ivette Sosa. Y en minutos tendremos parte de su informe. Así es, pero recuerda que en telemundopr.com encuentra todos los detalles de este escándalo que sacude la alcaldía de Guaynabo. Un menor de edad fue transportado esta tarde en ambulancia aérea desde Ponce al centro médico luego de accidentarse mientras corría bicicleta y caer sobre una reja en la urbanización Alta Vista. Al menor, de unos 14 años de edad, se le incrustó un pedazo de la reja en la parte superior del pecho, por lo que tuvo que ser estabilizado en el lugar para proceder a removerle la pieza mediante cirugía. Los padres del joven le acompañaron al hospital tras ser asistido por unidades de respuesta rápida y de emergencias médicas estatales y manejo de emergencias municipal. Suspendido de su empleo, así quedó hoy el agente de la policía Carlos Rivera tras protagonizar un altercado de violencia de género contra su esposa. Según se reveló, el agente discutió con la mujer frente a dos menores de edad y con su arma de reglamento disparó en varias ocasiones al aire. La superintendente de la policía Michelle Hernández aseguró que no tendrá tolerancia contra agentes involucrados en incidentes de violencia de género. El agente que está adscrito a la división de licencias de armas de fuego en el cuartel general pagó una fianza de 15 mil dólares. Y un hombre fue asesinado esta mañana en la urbanización Colinas de Juncos. Según las autoridades, la víctima, quien no ha sido identificada, fue encontrada en el interior de una residencia y presentaba varias heridas de bala en distintas partes del cuerpo. Y las víctimas mortales desde la balacera registrada a la madrugada del sábado en Isla Verde fueron identificadas como Rafael Albandós Colón de 27 años y José Sanjurjo Rivera. Las autoridades aún no tienen pistas de los pistoleros que acribillaron a los dos jóvenes y dejaron seis personas heridas. Pesadilla de tener que ir a DACO para someter una querella podría llegar a su fin. Sugei Lamela de nuestra unidad de protección al consumidor informa. Una iniciativa en la Cámara que propone crear un registro electrónico de querellas donde los consumidores puedan someter su queja contra algún comercio y recibir una primera respuesta en al menos 72 horas. Además, ahora pasa al Senado un proyecto de ley que ya pasó su primera prueba de fuego en la Cámara y que pretende crear un fichero para que verifiques las querellas y multas contra los comercios. Crear un sistema de querellas en línea para que los procesos investigativos en DACO sean más ágiles no es una propuesta nueva. Lo han creado pero ha durado muy poco. Aparentemente el acceso directo para someter y conocer qué comercios tienen multas y querellas ha sido fuertemente combatido en todas las administraciones. ¿Cómo van a manejar la presión de los grandes intereses que no quieren que su nombre salga en las páginas electrónicas con los resultados de las resoluciones a favor o en contra de querellas del consumidor? Mira, aquí esta servidora no legila para personas de muchos recursos o escasos recursos. Estamos legislando para personas que tengan una fiscalización efectiva independientemente de quién sea la persona. Estamos para velar por el bienestar de los consumidores. Dos iniciativas de la presidenta de la Comisión Cameral de Asuntos al Consumidor proponen acabar con la pesadilla de perder un día de trabajo para reclamar tus derechos como consumidor en DACO con la creación de una plataforma digital donde podrías someter tus querellas y la evidencia de tus alegatos, conocer el estatus del caso y verificar qué comercios tienen multas, querellas y la razón de las mismas. Se puede crear algún tipo de aplicación que las personas puedan erradicar su querella y el departamento tenga un periodo aproximado por decir un número 72 horas en tener una respuesta de se llegó, llegó la comunicación, llegó la querella, este es el procedimiento a seguir. Lebrón está consciente de que la agencia debe reenfocar sus escasos recursos y no puede regular tantas áreas, por esa razón sometió una resolución para identificar los reglamentos que DACO debe eliminar o consolidar para poder cumplir con su encomienda. Hay reglamentos que ahora mismo están obsoletos, pues mira, vamos a comenzar a hacer una revisión de cada uno de estos 90 reglamentos aproximadamente y si es necesario consolidarlos en uno o atemperarlos a la actualidad hoy 2017. La presidenta de la Comisión Cameral de Asuntos al Consumidor prometió legislar lo necesario para desarrollar un DACO más ágil y a tono con la tecnología para facilitarte los procesos como consumidor. Y no olvides que si tienes evidencia para que Telemundo Responde investigue tu caso, solo puedes contactarnos llamándonos al 787-641-2201 o escribiéndonos a respondepr arroba telemundo.com En Estados Unidos la Casa Blanca exigió al Congreso investigar si el entonces presidente Barack Obama usó indebidamente los poderes ejecutivos durante las elecciones del año pasado. El pedido es una referencia a la denuncia del actual presidente Donald Trump de que Obama ordenó interferir sus teléfonos durante la campaña. Al momento Trump no ha ofrecido prueba alguna de sus acusaciones. Por su parte el portavoz de Obama negó las denuncias. En Roma el Papa Francisco exhortó a los fieles a consultar la Biblia con la misma frecuencia que los teléfonos celulares. El pontífice reiteró que la gente le debería dar tanta prioridad a la Biblia como le dan a los aparatos electrónicos. El Papa planteó esa comparación al recordar que durante los 40 días del periodo cuaresmal que comenzó el pasado primero de marzo y terminará el 13 de abril los cristianos tienen que afrontar lo maligno con la fuerza de la palabra de Dios. Y en Italia más de 200 migrantes africanos fueron rescatados en la costa libanesa por una organización española de rescate. Un portavoz informó que 250 personas fueron sacadas de unas balsas de gomas que estaban a punto de naufragar. Los rescatados fueron transportados a un barco de la Guardia Costanera en Italia y hasta aquí esta mirada al mundo. Así es, bueno maestros defienden su retiro serán sus propuestas económicas la solución lo descubrimos ahora que comenzamos Telenoticias 5 y 30. Pica y se extiende el escándalo en Guaynabo desde Fortaleza condenan el abuso sexual. Tienen temor de salir a la calle tienen temor de ir a su trabajo tienen temor de ser separados de su familia Preocupada la comunidad dominicana en la isla ante movidas ante inmigrantes de Donald Trump El escándalo de Héctor O'Neill continúa y hoy varios lugares en el municipio de Guaynabo amanecieron vandalizados Y desde Fortaleza surge una nueva condena contra el abuso a la mujer Sin embargo Héctor O'Neill continúa aferrado a su silla de la alcaldía Machete al Machote de O'Neill con mensajes como este amanecieron hoy varias estructuras públicas del municipio de Guaynabo y es que el escándalo que rodea al alcalde Héctor O'Neill luego de que transara una demanda en su contra por hostigamiento sexual ha provocado múltiples muestras de rechazo a su figura incluso actos vandálicos en su municipio en la mañana de hoy aparecieron grafitis en varias estructuras públicas incluyendo la alcaldía en los que piden la renuncia del alcalde además lo llaman acosador y macharrán fue una investigación desde las noticias la que destapó la caja de Pandora de lo que sucedía en la alcaldía de Guaynabo veamos un extracto de las escandalosas revelaciones que encontró Ivette Sosa durante su investigación el alcalde un hombre casado me empezó a hacer acercamientos que no estaban motivados por una amistad sino por sus deseos de sostener relaciones sexuales conmigo en ocasiones en que yo no quería sostener relaciones sexuales el alcalde utilizó fuerza para violarme me dijo que yo era una puta y una fresca que como me atreví a hacerle eso que yo era de él y de nadie más y que él no sería objeto de burla de nadie particularmente de ese otro hombre intentó forzosamente quitarme el teléfono para revisar el mensaje él me empujó fuertemente con sus dos manos en mi pecho hacia atrás luego cogió dos sillas y las restrayó contra el suelo también rompió un abanico de techo encontré al alcalde parado detrás de mi escritorio con sus pantalones bajados masturbándose poco después de verme eyaculó allí mismo dice el documento no puedo contestarla por eso pero no te la puedo contestar pero usted puede poner su versión bajo juramento usted ya la puso no te la puedo contestar pero por qué porque los abogados me dijeron que no puede contestarla y ante la controversia con el alcalde guaynabeño la procuradora de las mujeres iliana aymat ríos reiteró que investigará los protocolos de hostigamiento sexual en el municipio a tal efecto ya envió una carta al ejecutivo municipal requiriendo información de los protocolos en la alcaldía asimismo solicitó a los empleados municipales a colaborar con la pesquisa que busca determinar el cumplimiento del municipio con los estándares locales y federales y mañana a las 10 de la noche no te pierdas el programa especial escándalo en la alcaldía con nuevos ángulos que aún no conoces Ivette Sosa Jorge Rivera Nieves y Jay Fonseca te esperan a las 10 y en otras informaciones un caos eso es lo que ha provocado en los inmigrantes indocumentados las acciones del presidente de los Estados Unidos al punto que no se atreven ni a salir de las casas para evitar ser deportados se ha creado un temor un miedo una paranoia entre los inmigrantes que no existía en la administración pasada el temor se apodera de los inmigrantes ante las medidas que el presidente de los Estados Unidos Donald Trump ha ordenado contra los inmigrantes indocumentados que ha producido cientos de detenciones en ciudades de los Estados Unidos según José Rodríguez del Comité Dominicano de los Derechos Humanos muchos tienen temor de ir a sus trabajos y de ser separados de sus familiares que ha creado un caos el discurso de odio racial del presidente Donald Trump hacia los inmigrantes le preocupa que haya una política de salir a perseguir inmigrantes en la isla sin embargo no hay constancia de que en Puerto Rico esto esté sucediendo se estima que aquí hay unos doscientos a doscientos cincuenta mil dominicanos de los cuales unos cien mil lo que ellos llaman están sin estatus regularizado el Comité Dominicano de Derechos Humanos está pendiente y está atento a que esto no suceda porque aquí somos todos hispanos y el odio del señor Donald Trump es hacia todo lo que sea hispano Rodríguez dijo que hacer una cacería de inmigrantes dominicanos en Puerto Rico afectaría la economía de aquí nosotros aportamos a la economía de Puerto Rico aquí tú vas a un restaurante y casi la mayoría son dominicanos son dueños de muchos restaurantes aportan a la economía hay muchos profesionales dominicanos aquí también o sea que hay un aporte a la economía puertorriqueña el ir el ir de cacería de inmigrantes en Puerto Rico afectaría la economía de Puerto Rico también Rodríguez señaló estar esperanzado en que se aprueben las tres medidas presentadas por el senador popular Eduardo Batia que busca proteger a los indocumentados estas van dirigidas a que reciban atención médica independientemente de su estatus migratorio brindarles ayuda legal y a no ser engañados por gestores la federación de maestros presentó una propuesta para inyectarle liquidez a su sistema de retiro que sugiere un aumento de 1.5% al impuesto que se le cobraría a las compañías foráneas por un término de 5 años me acompaña el economista José Toral para discutir esta medida buenos días gracias por acompañarnos buenas tardes buenas tardes un placer saludarte a ti y al público en general y estimaban ellos que podía eso generar 450 millones para el fondo de retiro la viabilidad de que se pueda hacer eso oye si los puede producir y puede producir mucho más pero el problema es que esto se hace bajo un acuerdo una carta que tiene el departamento el internal revenue service de los Estados Unidos y eso no es ley alterar eso es difícil porque se hace a sí mismo en este momento porque se le acepta como una deducción a sus ingresos a las empresas que están en Puerto Rico ¿verdad? se le acepta eso como una deducción que ellos lo reducen en Estados Unidos de sus impuestos lo que pasa es que eso es una carta que hay un entendimiento pero eso no es una legislación existente hasta ahora es 4% hasta ahora es 4% pero no es una legislación que 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 apruebe que el internal revenue service lo tenga que hacer es un acuerdo que ellos han llegado y han aceptado hasta ahora si hubiera un incremento digamos de 1.5 puntos porcentuales ¿pudiera suponer eso entonces que estas compañías se disuadan de estar en Puerto Rico prefieran mudarse por ese trato contributivo? fíjate ese no es el problema el problema es que el internal revenue service le conceda le acepte que ese pago adicional ellos lo pueden deducir de sus ingresos si lo aceptan en este eso pues yo no veo porque las compañías se fueran pero se tendrían que ir pero el problema es que lo tiene que aceptar el internal revenue service y ahora mismo eso está en un hilo tú sabes eso es solamente un entendimiento no es una ley que los obligue a ellos a hacerlo los maestros también hablaban sobre el rendimiento que ha tenido el sistema de retiros porque se ha utilizado el dinero para poderse reinvertir por ejemplo los maestros pueden hacer hipotecas pueden obtener préstamos contra el dinero que tienen en el sistema de retiros pero aparentemente se quiere vender a la banca privada ¿con qué propósito cómo eso pudiera ser un beneficio económico? bueno o sea eso es algo que se hace regularmente en los intermediarios financieros los fondos de retiros son intermediarios financieros son personas que están entre los depositantes y los que cogen prestado eso es un se hace todos los días en la banca se va al mercado secundario se venden esos préstamos ¿verdad? y ese dinero se utiliza para generar nuevos préstamos y eso es algo que es normal común y corriente si eso se va a hacer así yo no tengo ningún problema ahora si se va a vender esos préstamos para utilizar ese dinero para otra cosa y no reinvertirlo eso ya me trae un problema y más con los maestros que son unas personas que están muy vulnerables en Puerto Rico al maestro no se le reconoce el trabajo que hace ¿verdad? y trabaja en unas condiciones terribles te digo porque mi esposa fue maestra muchos años y yo vi las condiciones que había y una profesión y una gente que debía ser venerada en nuestro país como es venerada en el mundo entero pues van a sufrir mucho con esto de las pensiones gracias por acompañarnos la tarde de hoy es un honor estar con usted que tenga buenas tardes buenas tardes Mario bueno y cada vez son más las personas que temen convertirse en víctimas del crimen y en algunos casos se entienden que portar armas de fuego podría ser una manera eficaz para protegerse Efraín Arroyo nos explica cómo adquirir una licencia de portación de armas en el reportaje armas de fuego de la calle a la casa estos formularios son el primer paso para obtener un permiso legal para la posesión y portación de un arma el proceso de otorgación puede tardar 120 días hemos lamentablemente tomado como ejemplo estados de los Estados Unidos restrictivos y no hemos querido seguir el patrón de los estados donde es más laxa la ley que resulta que en los estados donde la ley es más laxa el crimen es menos mucho menos en Codepola se han trazado metas para bajar el costo de estos permisos y de la adquisición de un arma con Codepola saca un permiso de portación por 650 dólares cuando antes costaba 1000 1500 dólares ¿verdad? realmente el ciudadano para poderse defender tiene que gastar 2000 dólares entre permisos y armas ¿verdad? un arma asumiendo que un arma le va a costar 500, 600, 700 dólares ¿verdad? pero el criminal simplemente va a un punto va a un lugar y compra un arma por 1500 dólares y no necesita permiso de nada eso es parte del problema nosotros pensar que necesitamos algo para defendernos que si tú lo necesitas yo te lo doy realmente no es si yo lo necesito eso es un derecho que yo tengo esta puntería y el uso y manejo correcto de un arma de fuego se adquiere en el club de tiro que le requiere su portación para Telenoticias Efraín Arroyo bueno Ricardo López de 29 años y quien padece de sus facultades mentales es buscado por las autoridades luego de que su familia reportara que desapareció ayer de su residencia ubicada en el área de Plaza Escorial en Carolina al momento de su desaparición López vestía un maón a la rodilla y un apolo de rayas azul marino blancas y rojas si usted tiene alguna información que pueda dar con el paradero de López puede comunicarse al 787-7699292 y el secretario de corrección Eric Rolón anunció el cierre de la institución correccional zarzal en Río Grande esto como parte del compromiso de fortalecer la salud fiscal de la agencia a través de un comunicado Rolón dijo que la decisión se tomó luego de analizar cada detalle dándole prioridad al elemento de seguridad y de las condiciones de vivienda de los confinados con este cierre se trasladan a 226 confinados de mínima y mediana seguridad a las instituciones de Ponce y Bayamón y Bayamón Gracias.